Música Siempre hay una expectativa cuando los estudiantes quieren llegar a la industria y esa expectativa está como fundamentada en qué es lo que va a esperar de la compañía Las compañías como tal tienen establecidos algunos parámetros laborales tienen establecidos inclusive ya todos los programas de vinculación donde al estudiante o a la persona que llegue a hacer la práctica se le va a hacer una inducción bastante fuerte para que encadene o engrane dentro del sistema que la compañía esté ejecutando En el momento estoy haciendo validación de procesos he hecho la validación y calificación del sistema de purificación de agua la validación del procedimiento de limpieza de material de vidrio y he participado en actividades de control de calidad de medicamentos sobre todo en el sistema documental Bueno, la industria siempre está también expectante del estudiante que va a llegar a hacer su práctica y su práctica profesional donde va a ofrecer una expansión o una larga, una mejoría a algún proyecto que las compañías tengan ya establecido Por ejemplo, nosotros acostumbramos a que ya existen una diversidad de proyectos en muchos campos en producción, en calidad, en desarrollo de productos, en análisis, en sistemas donde la persona ya tiene un trabajo fijo y específico para que desarrolle durante su programa de prácticas De hecho, hoy, por ejemplo, yo todos los estudiantes que tengo que llegan vienen con proyectos específicos donde el estudiante está más animado a terminar ese trabajo Cuando he tenido de pronto alguna duda o alguna inquietud he tenido como la colaboración de la química farmacéutica, de la microbióloga que me han ayudado como a desempeñarme mejor en este campo laboral La parte más enriquecedora es porque ya uno tiene como el acercamiento más hacia lo práctico, si me entiendes Muchas veces uno como estudiante se pone pues como muy nervioso y dice enfrentarme al campo laboral pero no, en estos sitios de práctica uno siempre encuentra pues ese apoyo para poder enfrentarse a un quehacer diario Desde el comité de prácticas hemos encontrado que algunas empresas no les gusta de pronto entregarle al practicante un proyecto que sea bastante delicado o preponderante dentro de la organización pero nosotros lo que hacemos es que le podemos transmitir a esas empresas de que ese proyecto puede avanzar correctamente así se usen claves o se usen otras palabras o no se exprese hasta el final lo que se quiera pero que la persona que llega es muy valiosa para ese proyecto porque llegará siempre a conformar equipos de trabajo de bastante desarrollo entonces no tener ese miedo es muy importante no tener ese miedo no tener ese miedo no tener ese miedo